¿Cuánto significa tener para la Secretaría de Cultura y para todo el Gobierno de Reconquista un espacio como este que se va a inaugurar el próximo 9 de julio en el corazón físico de la Ciudad de Reconquista? Exactamente, es el corazón de la Ciudad de Reconquista. Esta, para nosotros, es muy significativa porque va a permitir que todo el sector sur de la ciudad pueda tener un espacio dedicado a las actividades culturales propias o de gente que viene de otros lugares. Además, es muy importante porque es el primer auditorio público que tenemos en la ciudad. De modo que todos los grupos, los creadores, músicos, incluso intelectuales, investigadores que quieran hacer uso del auditorio tendrán que acercar su propuesta y nosotros lo que haremos será coordinar y ordenar las actividades, ¿no es cierto? Pero desde ya que el espacio es de la gente. Y ya están previstos para lo que resta del 2011, ¿cuáles serán las muestras en cuanto a lo que es el espacio para muestras y también lo que es teatro y cine? Bien, nosotros tenemos sí lista la programación de la segunda semana de vacaciones, del 11 al 17 de julio. Vamos a tener cine para los niños, un ciclo del Instituto Nacional del Cine, son películas para niños nacionales, a partir de las 14.30 todos los días, con entrada libre y gratuita, por supuesto, y a las 16 un taller que va a ir variando y que va a ir variando diariamente también para los niños, de plástica, de música, de baile, confección de disfraces. Así que los papás que quieran mandar a sus chiquitos tienen toda la semana que viene, del 11 al 17, posibilidades de que estén allí entretenidos y haciendo alguna actividad interesante entre las 14.30 y las 17. Además está muy cerquita, quedó todo un complejo verdaderamente en el oeste del complejo cultural, con el escenario circular que está atrás, la casita, la biblioteca, la casita de la fantasía, que también va a estar abierta a la tarde y a la mañana para los chicos que quieran ir a leer. O sea, es un hermoso espacio para disfrutarlo mucho, y bueno, si el tiempo nos sigue acompañando, por lo menos con mucho sol, me parece que las vacaciones van a ser un éxito. ¡Gracias!